hola comunidad bienvenidos al canal libre by un canal sobre tecnologías libres el vídeo de hoy no es un vídeo práctico es un vídeo más bien conceptual y vamos a estar hablando sobre el concepto de sistema operativo para ello vamos a responder y lino es un sistema operativo la respuesta corta es no y la respuesta larga es la que le voy a dar a continuación y como pueden observar me estoy guiando por la entrada de mi blog el enlace lo dejo en la descripción del vídeo y antes de comenzar a dar la respuesta larga decirle que esta es mi propia es mi opinión una opinión muy personal el producto de mis propias reflexiones entonces voy a decir por qué linux no debe ser llamado como un sistema operativo como erróneamente se le llama y se debe a que el concepto de sistema operativo es un conjunto de herramientas o software que instalas en tu computador o dispositivo y crea un sistema base que te permite ampliar su funcionalidad mediante la instalación de aplicaciones adicionales 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 en otras palabras un sistema operativo es el entorno mínimo necesario para hacer que tu computador o dispositivo sea usable entonces lino no es un sistema operativo porque linux por sí solo no hace que su computadora sea usable de hecho si tomas el código fuente de linux y los compila no tendrás ningún uso práctico porque lo primero que necesitas es un gestor de arranque segundo un sistema de inicialización como sistema de que se encargue del proceso de inicialización y finalmente las herramientas de usuario ya sea base ya sea ls ya sea dir top y otras herramientas por supuesto pero todo esto constituye el sistema operativo entonces que es lino lino es un kernel un kernel es un componente muy importante que interactúa con el hardware de la computadora gestiona la memoria gestionan los procesos gestionan las interrupciones y también interactúa con el sistema de archivo con las herramientas de usuario entonces todo esto sería el sistema operativo cuál sería el nombre correcto en un lindos entonces voy a hacer un comentario adicional de porque yo creo que es el nombre de linux como sistema operativo se ha difundido erróneamente yo pienso que a esto han contribuido las grandes empresas como recar las grandes empresas como canonical a los cuales no le interesa difundir la filosofía que hay detrás del proyecto genu por qué porque el proyecto genu no sólo representa el software libre sino representa un código de ética digamos que es una filosofía una filosofía una filosofía una filosofía de vida incluso ya no es una filosofía de trabajo y esta filosofía entra en contraposición con con estas grandes empresas que le importa más el el asunto de poder sacar dinero y no en la parte ética por lo que yo pienso que esta es la razón fundamental por la cual no se conoce que el sistema operativo o es decir no se conoce el nombre genu como parte del sistema operativo yo acá les voy a dejar enlaces enlaces a la wikipedia también le voy a dejar un enlace al proyecto genu para que usted pueda seguirse informando al respecto bueno comunidad esto es todo por hoy nos vemos pronto en un próximo vídeo para seguir hablando sobre tecnologías libres